Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando las 8 de hora 25, las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. Mañana a esta hora exactamente estarán cerrando los colegios electorales y empezará un escrutinio vibrante que les contaremos en directo en una edición especial de Hora 25 con toda la información y con los analistas que más y mejores claves pueden aportar sobre la relevancia del resultado, ya no solo para Madrid sino para el resto de España. Y esa trascendencia nacional de lo que pase mañana queda clara en estas palabras que van a escuchar de Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, otro líder autonómico del PP que gobierna con Ciudadanos y gracias a Vox y que puede tomar nota si a Ayuso le sale bien la jugada. Lo que suceda en la Comunidad de Madrid puede condicionar lo que pueda suceder incluso en el gobierno de España y veremos qué consecuencias tiene en el plano político y en el ámbito nacional y en otros ámbitos. Que Madrid es una caja de resonancia, que Madrid tiene unas ondas que se acercan y llegan a todos los rincones de nuestro país y que suelen tener consecuencias. Este es el mayor análisis político que se ha verbalizado hoy por parte de un dirigente en una atípica jornada de reflexión. Atípica solo por ser lunes y no sábado, porque por lo demás hemos vuelto a asistir al habitual despliegue de costumbrismo de los candidatos, con mucho paseo, mucho perro y bien de ropa de deporte. Los madrileños votarán mañana con la presión hospitalaria y el número de muertos por COVID al alza en su comunidad y en riesgo extremo de contagio, aunque la incidencia ha caído 16 puntos desde el viernes. Pero aún así está en Madrid en 368, muy por encima de la media de España, que es de 223. Media que ha caído también 6 puntos durante el fin de semana. Es el repliegue de la cuarta ola. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La incidencia acumulada desciende en todas las comunidades excepto en 5, Aragón, Baleares, Castilla, La Mancha, Cataluña y La Rioja. La curva de la cuarta ola ha empezado a obligarse porque bajamos 6 puntos desde el viernes. 7 territorios siguen en riesgo extremo y solo la comunidad valenciana mantiene un riesgo muy bajo. Sumamos más de 16.000 nuevos contagios, 77 fallecidos y la presión sanitaria apenas ha cambiado. Hay 79 ingresados más que el viernes, se mantiene la ocupación hospitalaria en el 8% y superando el 23% en las UCIs. Y por fin hay ya 5 millones de personas completamente vacunadas en España. 5 millones de personas con las dos dosis puestas. María Manjabacas. Buenas tardes. Es el hito que anticipaba la ministra de Sanidad. Más del 10% de los españoles ya está vacunado completamente en cifra. 5 millones, casi 100.000 personas con las dos inyecciones puestas, pero con una dosis también el número es muy importante. El 25% de la población la tiene ya puesta. La cuarta parte, en total, 12 millones de personas que tienen en este momento puesta una dosis de vacuna. Y noticia importante para el turismo del que tanto depende nuestra economía. La Unión Europea pide a los países miembro que dejen entrar a los ciudadanos extracomunitarios que ya estén vacunados. Griselda Pastor. Exactamente. La Comisión se considera obsoleto el actual sistema que solo permite viajar a turistas de siete países exteriores. La propuesta implica contar con un certificado reconocido por la Comisión y operativo en todos los estados de la Unión, estados a cuyos gobiernos la Comisión pide que acepten una especie de freno de emergencia para garantizar que no habrá ninguna apertura ni ningún cierre que no sea consensuado. Y se diluye la posibilidad de que la Liga termine con público en las gradas, Aymar. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, acierte de que no debe haber público en los estadios de fútbol en lo que queda de temporada porque la situación epidemiológica es muy distinta en cada comunidad. Hay algunas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 70 y otras que están próximo a 400 o por encima de 500. Por tanto, entenderá que una medida como la que usted plantea no sería igual en todo el territorio español y lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable. Hay media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. A las 9 se cierra la jornada con el Sevilla Athletic de Bilbao. El Sevilla necesita ganar para seguir a tres puntos del líder con opciones de título en las cuatro jornadas que faltan en Primera División. Fútbol de segunda ha terminado un partido Sabadell 2, Rayo Vallecano 0. Y luego vamos a hablar de Carlos Alcaraz, este chaval que tiene 17 años, que juega al tenis, que se ha metido hoy en segunda ronda del Máster de Madrid y que el miércoles, el día que cumpla 18, va a jugar ante su ídolo de toda la vida, y el tiempo con temperaturas cada vez más altas. Jordi Carbón. Buenas tardes. Este ascenso se notará sobre todo durante las tardes, en las máximas. De aumento, las próximas horas, chubascos y alguna tormenta en el centro de la península, también en el sudeste peninsular, irán desapareciendo a medida que avance la noche. Y mañana, en general, tiempo soleado, un poco de frío a primeras horas de la mañana, durante la tarde, máximas ya de 20 a 25 grados. Y también durante la tarde van a crecer nubes con algunas tormentas en el interior más montañoso del sudeste peninsular. Así comienza Hora 25. Javier Casal, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Elecciones autonómicas en Madrid. Cadena SER. Vamos con algunas claves fundamentales a tener en cuenta en el recuento electoral que empezará mañana exactamente a esta hora. Por ejemplo, cosa habitual en Madrid, Javi, que la izquierda tenga buen resultado en los primeros compases del escrutinio, pero que eso cambie después. Eso ha ocurrido sistemáticamente en las últimas elecciones porque el recuento, tanto en municipios como en la región, en las autonómicas, arranca por el sur y eso es lo que explica que la noche arranque bien para las fuerzas de izquierda y como ocurrió, por ejemplo, en las últimas, Aymar, después se produzca un vuelco. Como ya se hizo en las catalanas de febrero, mañana los contagiados de coronavirus podrán ir a votar, pero a última hora de la tarde. Pero a diferencia de Cataluña, aquí solo es una hora recomendada. Por la mañana, de 10 a 12 para los mayores y de 7 a 8 de la tarde para los positivos o posibles positivos. En las mesas habrá viseras, geles y todo el material necesario para garantizar la seguridad, pero no veremos esa imagen de los buzos, aunque Sanidad insiste en que votar en Madrid es seguro. La Asamblea de Madrid tiene un número de escaños par, son 136, así que cabe la posibilidad de que haya mañana un empate entre bloques a 68 escaños, que ninguno de los dos bloques de izquierda y derecha consiga la mayoría absoluta y queden empatados. ¿Qué pasaría entonces, Casal? Pues esa es la peor pesadilla posible. Si eso ocurre, Aymar hay dos opciones. O tamayazo, es decir, o alguien se descuelga de su bloque, o me temo que en dos meses estamos condenados en Madrid a la repetición de las elecciones. Hoy el PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral a Isabel Díaz Ayuso por haber hecho un uso torticero y partidista, dicen, del acto del 2 de mayo, ayer, el Día de la Comunidad de Madrid. Ya no es solo que trufó su discurso teóricamente institucional de referencias permanentes a la libertad, que es su lema de campaña. Hubo también cosas llamativas, por ejemplo, Casal, un día después de ese acto, ¿ha explicado a alguien por qué Nacho Cano fue, casualidad seguro, el único invitado que llevaba micrófono de diadema, cosa que le dejaba las manos libres para ponerle la cinta a Ayuso mientras la lavaba? Algo que es seguro que fue espontáneo. No, no lo fue y nadie ha dado más explicaciones en la Puerta del Sol a la espera de que la Junta Electoral se pronuncie sobre ese recurso presentado por el PSOE. En efecto, el músico devolvió su premio a Ayuso, dijo que Ayuso era el milagro. Ella se mantuvo con la banda puesta hasta que la presidenta inició su discurso con repetidas referencias a España y a la libertad desde la Real Casa de Correos, recordemos, sede institucional de la Comunidad de Madrid. Mañana elecciones en Madrid, Javier, gracias. Venga, hasta ahora. Hay un dato que ha aportado esta tarde la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que sirve para hacerse una idea del momento terrible que atraviesa la pandemia a nivel internacional. Ha habido más casos de COVID-19 en las últimas dos semanas que en los primeros seis meses de la pandemia. India y Brasil han provocado más de la mitad de los contagios de la pasada semana, pero hay otros países en el mundo que se enfrentan a una situación muy frágil. 15 países de la Unión Europea, entre ellos España, han enviado ya ayuda médica a la India, ayuda que se concreta en botellas de oxígeno, ventiladores mecánicos y medicamentos antivirales. Y a pesar del mensaje de calma relativa que ha enviado hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sobre la variante India. La variante B.1.1.6.7, la conocida como variante India, hasta ahora la información que tenemos es que se comporta, digo, dentro de la prudencia, no con especial virulencia, pero es verdad que sabemos muy poca información. A pesar de esas palabras de la ministra, el virólogo José Antonio López Guerrero ha explicado en Hora 14 que los datos que se conocen hasta ahora sí le resultan inquietantes acerca de esta mutación India del coronavirus. Es inquietante para estar expectante y alerta a ver qué es lo que dan los nuevos resultados. Hasta ahora hay un informe del Instituto de Salud de Reino Unido que efectivamente afirma que la variante tiene mayor capacidad de dispersión, de contagio y que al parecer las personas infectadas con esta variante, el lapso de tiempo entre que tienen síntomas y pueden acabar en hospital es más corto, por lo tanto la haría un poquito más peligrosa. Por ejemplo, en Vigo han tenido que hospitalizar ya a cuatro de los tripulantes del barco que llegó la semana pasada a Galicia, están en cuarentena porque parte de la tripulación de ese barco acababa de venir de Delhi y empezaron a dar positivo. Cuatro, como decimos, están ya hospitalizados y en Euskadi hay otro barco también en cuarentena ahora mismo en el puerto de Bilbao con varios casos también en estudio. Radio Bilbao, Gonzalo Loza. Esos cuatro casos en estudio están aislados en un hotel a pocos kilómetros del puerto, mientras que el resto de la tripulación, 17 marineros, continúan en el barco haciendo la cuarentena. Tres de los aislados en el hotel han dado positivo por COVID y el cuarto presenta signos evidentes del virus, a pesar de haber dado negativo en las pruebas. Según la subdelegación del gobierno Vizcaína, dos de los tripulantes con coronavirus son de nacionalidad india, sin embargo, no está claro dónde han podido contagiarse, ya que el barco con bandera noruega ha hecho escala en Egipto procedente de Malasia. Esta mañana Sanidad Exterior ha realizado las pruebas a toda la tripulación. El Servicio Vasco de Salud ya las tiene, las está analizando y en las próximas horas conoceremos el resultado. Euskadi, con su altísima incidencia acumulada, es una de las comunidades que han anunciado ya que intentarán por todos los medios mantener el mayor número de restricciones a partir del domingo, por mucho que te caiga el estado de alarma en toda España. Pero hay otras comunidades que adelantan ya que sí que van a abrir sus territorios, van a levantar los tierras perimetrales. Vamos a hacer el mapa de cómo quedará España la semana que viene con lo que se ha anunciado hasta ahora. Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Es un mapa provisional e incompleto, Aymar, porque todavía están preparando planes, pero podemos decir lo siguiente. Comunidades que han decidido eliminar el toque de queda, Cataluña y Galicia. Comunidades que, sin embargo, dicen que lo van a mantener, que seguirán con la limitación de la movilidad nocturna, pero tendrán que hacerlo con el aval de la justicia. Son la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Ambas han aclarado ya que, en cambio, levantarán el cierre perimetral y que se podrá entrar o salir de sus territorios a partir de lunes. El País Vasco última un decreto con medidas que Urcullo va a firmar el viernes. Son las medidas que, hasta ahora, venimos implementando desde principios de marzo y desde finales de marzo también, en el último decreto que aún está vigente, contemplando esas medidas dentro de lo que es la capacidad que, como Comunidad Autónoma, legalmente nos pueda corresponder. Y veremos a lo largo de esta semana cuál es el conjunto de medidas como paquete. Andalucía todavía espera que el Gobierno tome alguna iniciativa para reforzar el respaldo jurídico de las comunidades autónomas sin estado de alarma. De lo contrario, se plantean cierres perimetrales para municipios con una incidencia muy alta, superior a los mil casos por 100.000 habitantes. Madrid está de elecciones. Veremos qué medidas concreta después de las urnas. Castilla y León va a decidir sus medidas el jueves. Y, en definitiva, todas las autonomías esperan que la ministra Darias les informe en el Consejo Interterritorial del miércoles del nuevo escenario. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. La Agencia Europea del Medicamento ha empezado a evaluar hoy la posibilidad de vacunar con Pfizer a los menores de entre 12 y 15 años. La farmacéutica lo pidió la semana pasada, después de una prueba con adolescentes en la que se confirmó una eficacia del 100% de su vacuna. Y ahora la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, tiene que tomar una decisión, Greselda. Pues así lo ha confirmado la Agencia del Medicamento. Sí, tras recibir esta demanda de Pfizer, está estudiando los datos. El estudio se realiza en jóvenes, como has dicho, de entre 12 y 15 años, con voluntad. Y es importante detener una respuesta para este verano. En junio, dice la agencia, que podría saber si prácticamente se puede pasar a vacunar a este colectivo. Decisión importante, pensando especialmente en el verano, pero pendiente, insistimos, del resultado de estas pruebas. El Ministerio de Defensa ha confirmado hoy que el militar de 35 años, que murió a finales del mes pasado en Pamplona, murió por los efectos de la vacuna de AstraZeneca. Lo ha confirmado la ministra Margarita Robles. Los informes médicos que nos han dado, parece que no hay ninguna duda que la consecuencia fue la administración de la vacuna. Y decir que, pese a que hay circunstancias de estos, es muy importante que la gente se siga vacunando. Se siga vacunando porque estos casos muy aislados de trombos solo suceden en uno de cada 150.000 casos de vacunación con AstraZeneca. Y además, entre esos casos contados, la inmensa mayoría sí supera el trombo. Algunos de los efectos a medio plazo que está dejando el COVID entre quienes lo pasan son los que tienen que ver con la cabeza, la pérdida de memoria, la incapacidad para concentrarse, fuertes dolores de cabeza también. Un grupo de neurólogos del Hospital Universitario de Albacete ha confirmado por qué pasa eso, por qué este virus, que es un virus respiratorio, tiene también efectos neurotóxicos en muchos pacientes. Teresa Rullo. Lo que han descubierto es que, pese a que el virus no está entrando en el cerebro, es decir, no es neuroinvasivo, sí está dañando la barrera que lo recubre y lo separa del resto de la sangre que circula por el organismo. Por tanto, es neurotóxico. Cerca del 10% de las personas que sufren COVID tienen secuelas y el 80% de ellas son neurológicas. Tomás Segura es el jefe del departamento. Lo que la gente a veces expresa como niebla mental, la sensación de hormigueo en las manos y en los pies, la dificultad para controlar el patrón de sudoración o del ritmo cardíaco, que eso también depende del sistema nervioso, la presencia de dolores diseminados en músculos y también en la cabeza. Ahora están investigando el síndrome neurológico. Un COVID persistente en más de 100 pacientes en seis meses podrían presentar nuevas conclusiones. Y un descubrimiento científico que no tiene nada que ver con el COVID, pero que es muy llamativo. Investigadores catalanes han demostrado que con un fármaco concreto pueden llegar a borrarles el miedo y los recuerdos negativos a los ratones macho. Pero sin embargo, con ese mismo fármaco, a los ratones hembra se les amplifica el miedo. Y la demostración de que con ese mismo fármaco se pueden conseguir efectos absolutamente contrarios entre machos y hembras lleva a concluir que todos los ensayos clínicos deberían hacerse con el mismo número de hombres que de mujeres, cosa que no pasa hasta ahora en la mayoría de ensayos. Javier Gregorio. Primero, un grupo de ratones de laboratorio recibió una desagradable descarga eléctrica y después se les administró un fármaco llamado Osanetant. Pues bien, científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona han descubierto que este fármaco borró los recuerdos negativos en los roedores macho, pero en cambio los amplificó en el caso de las hembras. Y esto por primera vez demuestra que los procesos neuronales relacionados con la formación de la memoria del miedo son diferentes en ambos sexos y por lo tanto es necesario incluir a los dos géneros en los ensayos clínicos. Además, este descubrimiento servirá también para encontrar nuevos tratamientos, como explica el doctor Raúl Landero. Es trobar nuevos tratamientos, más efectivos. Nuevos tratamientos y mejores para solucionar fobias o evitar, por ejemplo, el estrés postraumático después de un accidente de tráfico. Es un mazazo laboral lo que plantea la aerolínea Norwegian aquí en España. Tiene intención de echar a la calle a 1.191 trabajadores. Es el 85% de sus pilotos y tripulantes de cabina. Eladio Maizoso. La empresa, que enmarca la decisión en la caída de tráfico por la pandemia, quiere cerrar sus bases en Tenerife Sur, Gran Canaria y Barcelona. Esta era también de vuelos trasatlánticos. Y mantener operativas solo las de Málaga y Alicante, con un avión en cada una de ellas, ampliable a tres el próximo año. Pilotos y tripulantes de cabina llevan ya un año en regulación temporal de empleo por la crisis que ha llevado también a la filial española de la aerolínea noruega a presentar preconcurso de acreedores en diciembre. Pero los sindicatos intentan reconducir la situación. Pierre Dornes es portavoz del SEPLA de pilotos. Tenemos la intención y la esperanza de encontrar un acuerdo que permita a Noruega seguir en España y a la vez respetar los derechos de los trabajadores y los compañeros. La empresa insiste en su intención de seguir en España. En Hora 25 de los negocios vamos a analizar en detalle esta noche exactamente cuál es la intención del gobierno con la bonificación fiscal a aquellas familias que presentan conjuntamente la declaración de la renta. Porque primero el gobierno envió a Bruselas un documento en el que decía que iba a eliminar esa bonificación. Después, cuando los medios lo contamos y la oposición empezó a criticarlo, la Moncloa aseguró que no, que no se iba a eliminar. El Ministerio de Hacienda matizó después de que en un futuro ya se verá, pero que antes van a escuchar la propuesta que tenga que hacer el grupo de sabios al que le han encargado un análisis en profundidad del modelo fiscal. Y hoy sumamos una vez más la de la vicepresidenta cuarta del gobierno, Teresa Rivera, que habla de explorar vías para consolidar ingresos. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Tres versiones. En 24 horas el gobierno entra en una contratricción. Porque la primera versión, la que se envió a Bruselas, decía literalmente que el Ejecutivo se compromete a la paulatina desaparición de la reducción. Después, Moncloa decía no se está planteando esa supresión. Hoy, tercera versión, la ministra Rivera dice todavía se está estudiando, es posible el sí y posible el no. Se están todavía definiendo y explorando cómo construir las líneas de consolidación de ingresos. Y, en fin, yo creo que eso son cuestiones más bien de detalle técnico que una rectificación. El Partido Popular, por su parte, dice que si ha habido marcha atrás, ha de ser comunicada a Bruselas como fue comunicado el compromiso. Así que el Partido Popular pide a Bruselas la constatación de que el gobierno ha rectificado. Núñez Feijo. Que unha noticia de máis que se plantexa de forma, por decirlo fácil, non transparente, necesita unha explicación evidente. O que está claro é que non creo que o goberno esté engañando as autoridades europeas. Bruselas, de momento, non ha recibido nova documentación. El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado por unanimidad dedicarle una plaza a un condenado por corrupción municipal. Es un antiguo empleado público, ya fallecido, que fue condenado por repartirse con un exconcejal del GIL y del Partido Andalucista 82.000 euros públicos de un equipo municipal de fútbol. Y, según ha avanzado el medio Marbella Confidencial y ha confirmado la cadena SER, fue la alcaldesa de Marbella, del PP, quien propuso este nombramiento y todos los partidos votaron a favor en el Pleno. SER Marbella, encarnajerez. El Ayuntamiento de Marbella ha dado el nombre de una plaza a un trabajador municipal ya fallecido que fue condenado hace años por malversación por quedarse con parte de las nóminas de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro. Por este caso fue condenado también Carlos Fernández, que en aquel momento era concejal de Deportes. En homenaje a este empleado público, que fue concejal en la primera Corporación Democrática de Marbella, se hace en reconocimiento a su dedicación precisamente al mundo del fútbol local, como explicó la alcaldesa Ángeles Muñoz del Partido Popular durante el Pleno. La propuesta salió adelante por unanimidad. Medio minuto y vamos a Canarias con la última hora de la investigación sobre las dos niñas desaparecidas. La Guardia Civil sigue registrando a esta hora la casa del padre de las dos niñas desaparecidas en Tenerife. Ya lo hicieron la semana pasada, ya registraron la casa, pero hoy, seis días después de la desaparición o del supuesto secuestro, porque el padre está ya imputado por secuestro, los agentes han vuelto a esa casa. Y hay una novedad. El padre, Tomás Jimeno, traspasó 50.000 euros entre sus cuentas justo un día antes de desaparecer con las niñas de uno y seis años. Y ahora queda por saber si se llegó a sacar ese dinero, esos 50.000 euros. Pedro Murillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, y la noticia es que acaba de finalizar el registro de esa vivienda del padre y las dos niñas desaparecidas sin que por el momento haya trascendido si se ha encontrado algo, algún indicio que pueda indicar el paradero o el destino de las dos menores. Fuentes cercanas al caso han indicado que las pesquisas se están centrando en el teléfono móvil de Jimeno y en el registro de las llamadas y mensajes. También ha trascendido al anteestado policial con la declaración íntegra de la madre de las pequeñas que confirma lo adelantado por la SER, especialmente las llamadas realizadas por parte de Jimeno, donde aseguraba que las niñas estarían bien, pero que no volvería a verlas jamás. Por otra parte, la UCO continúa investigando los movimientos detectados en la cuenta, como bien dice Jaimar, del padre en las niñas, concretamente la transferencia de más de 50.000 euros entre sus cuentas, tan solo 24 horas antes de la desaparición el pasado lunes. En cuanto a la búsqueda, continúa por tierra, mar y aire, sin que por el momento haya habido indicio alguno sobre el paradero de las menores. Pedro, gracias. Un abrazo. Y el defensor del pueblo en Colombia ha confirmado esta tarde que son 16, al menos 16 los muertos en los enfrentamientos de los últimos días entre manifestantes y las fuerzas de seguridad a cuenta de la polémica reforma fiscal que intentó el gobierno de Iván Duque y que tuvo que retirar ayer porque se le estaba incendiando el país. ¿Las ONGs pro derechos civiles elevan esas cifras? Dicen que son 21 las personas que han muerto a causa de la violencia policial. Victoria García. La renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es la última víctima en este caso política de casi una semana de protestas masivas en Colombia que han dejado 16 muertos confirmados entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las protestas iniciaron para que el gobierno retirara la nueva ley tributaria. El presidente Duque convocó ayer al Parlamento y retiró esa ley, pero hoy continúan las protestas y parón en las principales ciudades del país. Es el jefe de la Policía de Bogotá. Varios hechos lamentables donde estamos llamando desde la Policía Metropolitana a la racionalidad, la tranquilidad y le pedimos a la comunidad y sobre todo a las personas que están manifestándose que lo hagan de manera pacífica. Porque esas protestas se mezclan con actos vandálicos y saqueos. A esta hora, taxistas y transportistas tienen cortadas algunas de las principales avenidas de la capital. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.